Los menores de entre 4 y 14 años podrán disfrutar durante los meses de estío del programa de actividades programadas por el área de deportes del Ayuntamiento de Nerva, que contempla la práctica de diferentes modalidades que van desde el gym y el funcional kings y junior, hasta juegos populares pasando por hip hop, baile e iniciación a la gimnasia rítmica. Buenas tardes, nos encontramos en la piscina de verano, en este caso por los motivos que todo el mundo sabe la tenemos cerrada y desde el área de deportes hemos intentado llegar a los más jóvenes ofreciéndoles diferentes alternativas de actividades durante el verano. Como os estáis observando y además los monitores habrán comentado, tenemos los juegos que lo hemos enfocado a juegos populares y aparte de que sean juegos populares, hemos metido a casi todos algún componente acuático, por lo que los chiquillos puedan disfrutar algo de piscina y soportar estos calores. Y aparte de esta actividad tenemos también entrenamientos funcionales adaptados para niños y baile. Aparte también hemos habilitado 600 horas de gimnasio para los más jóvenes también que quieran practicar y siempre acompañados de un monitor y manteniendo las medidas higiénico-sanitarias que nos recomiendan y que además hay que tener en cuenta en todo este tipo de actividades. Vale, pues estas todas estas actividades, pues algunas serán gratuitas y otras que son así más curiosidad como son los juegos y actividades de gimnasio tienen unos costes, ¿vale? Lo que son los juegos son de lunes a jueves dos horas diarias y tiene un coste de 20 euros y el niño que además quiera acceder, que participe en los juegos, que quiera acceder a otro tipo de actividad tanto baile, gimnasio o funcional que se ofrece se le incrementa con 5 euros y después las personas que quieran venir solo a dos días por semana, que es como se oferta el resto de actividades pues tiene un coste de 10 euros. Si quieren alternar esas dos actividades de que son de dos días nada más que en semana, sin juegos, pues saldrían 15. También mencionar que hemos un poco, había una demanda ahí de un grupito de jóvenes con el tema de la gimnasia rítmica y también hemos hecho un grupo para ellas que se está impartiendo los mártires o jueves pero en horario de tarde. También va para las adolescentes y jóvenes y bueno, yo creo que se está respondiendo un poco a lo que se va demandando. Vuelvo a insistir que si alguien tiene alguna sugerencia, dar ganas de hacer algo o algo que le motive que se ponga en contacto con nosotros, que estamos abiertos a recibir todo este tipo de sugerencias y de intentar en la medida de lo posible darle respuesta. Pues la idea un poco surge tanto de los monitores como desde el área por el hecho de que los niños han pasado mucho tiempo en el confinamiento y de ofrecerle algún tipo de alternativa y hacerles el verano más llevadero después de todo esto. Y bueno, pues desde el ayuntamiento en las distintas áreas lo que nos planteamos es ir ofertando diferentes actividades para que vaya llegando a toda la población. Se está elaborando un programa amplio, tanto para jóvenes como niños y adultos, con actividades muy alternativas. Este viernes tenemos la primera que va más enfocar a los jóvenes, que es pasar un día en el pantano, que se llama Jarrama Activo. Y lo que se plantean son actividades para la juventud, también un poco buscando, por lo que hemos dicho, que todas las actividades para soportar calor no tengan que ser a final de la tarde y ofrecerle otro tipo de ocio. Esta actividad consiste en piragua, temas de funcional en el medio ambiente, temas de... habrá similitud a escalada, bosque encantado, que montaremos con cuerdas, tiros con arco, en fin, que una actividad es variada, sube durante la mañana del viernes y nosotros también pues hacemos cargo del desplazamiento de los jóvenes hacia allí. Y bueno, un poco esa es la dinámica, tenemos más actividades en cuanto a días de patinete, días de la bici, todo este tipo de actividades, para que, bueno, pues el verano lo podamos llevar de la mejor manera posible. Son, sobre todo eso, son niños muy pequeños, en principio lo que viene siendo en condiciones normales, el gimnasio, no estaría, estaría contraindicado para este tipo de edades, pero ¿qué pasa? A modo de iniciativa, como este año está siendo un año un poquito peculiar debido a la situación que tenemos, decidimos hablar, intentar montar un servicio para esas edades que eran un poquito más conflictivas, con respecto a que no se les podría brindar, que no había actividades para ellos, el tema de que escuela de verano este año no se podía, pero el tema de mucha afluencia de niños, entonces metimos diferentes, hablamos entre todos, pusimos diferentes actividades y una de las que se ofertaron era esto, era gym key, como si fuera gym para niños, sobre todo en edad de eso, de 14 para abajo, porque ya de 14 para arriba si empezamos a meterle un poquito, con mucha supervisión y demás, y ahora lo que empezamos a meterlos a ellos, una hora que estamos con ellos controlados tres veces en semana, sería lunes, miércoles y viernes por la mañana a las once y media y por la tarde también hay, lunes, martes y jueves a las seis de la tarde, ahí tengo a otro grupo diferente, y lo que hacemos es iniciarlo un poquito, sobre todo que no pierdan lo que viene siendo la práctica deportiva, que tú sabes que en verano siempre se descuida uno más, que quita del colegio y demás, y aunque jueguen mucho en calle eso, pero lo que viene siendo actividad física se relaja un poquito más, entonces que no pierdan ese hábito, que sigan intentándolo hacer prácticamente a diario, e iniciarlos un poquito en máquina, siempre con ejercicio que sean muy controlados con respecto a ello, poquito a peso, controlado, e iniciándolo un poquito en la práctica, sobre todo es seguirlos manteniendo, meterlos en la dinámica de que deportes y hacerlos, deportes, vida, salud, y tenerlos entretenidos. ¿Cómo habéis ajustado la dinámica de esta práctica deportiva a una musculatura que todavía no está desarrollada? Porque me han dicho que esto lo habéis tenido en cuenta. Ahí está. Sobre todo eso, es importante, como os habéis estado fijando antes, que ha pasado, siempre he dicho que con los pesos que vayan muy controlados, prefiero que me hagan el ejercicio bien y que lleven un peso minúsculo, aunque ellos me digan, no, si esto no pesa. A mí me da lo mismo que no pese, yo lo que quiero al final que sea un estímulo al cuerpo, ese estímulo va a venir bien, en la cantidad idónea, si yo le meto ese estímulo de más, al final que va a pasar, que puede ser algún tipo de lesión, algún tipo de dolencia, entonces eso es lo que hay que evitar. Hay que meterlo en el sentido, pero siempre de manera saludable. Entonces, adaptando mucho los pesos, muy poquitos, y ejercicios en los que veo que se pueden adaptar con respecto a los niños. Habrá tipos de ejercicios que realizar los mayores, que no se los pueda adaptar a los niños en algunos tipos de máquinas, porque simplemente les caen muy grandes para este tipo de edad, para este tipo de estatura. Entonces, intento buscar algunos tipos de ejercicios, ya sea aquí, cuando se me queda a lo mejor sala libre, cogiendo las pesitas que tenemos allí, unas pesitas chicas de un kilo, de un kilo veinticinco, de dos kilos, sabe que se adapta un poquito más a ellos, y algunos ejercicios con barra, y también los metemos en ejercicio lo que viene siendo en la cinta, igual controlando la velocidad, la bicicleta y demás. Intentar, como he dicho, siempre meterle ese estímulo al niño, esa condición física que no la pierda, y entretenerlo, que se haga muy dinámico. ¿Cómo lleváis las medidas de seguridad para la prevención del...? Ahora, como veis, esos monitores, nosotros sí estamos con mascarilla, tenemos estas mascarillas, la realización de actividad física, ellos llegan hasta aquí, con la mascarilla hasta arriba, arriba está el gel hidroalcohólico, cuando entra, se limpian las manitagones de hidroalcohólico, ya bajan abajo, sueltan sus cositas, se pueden quitar la mascarilla, y ahora tenemos un ababao, toalla obligatoria, si os fijáis como tienen ellos, toalla obligatoria, y después tenemos también para las máquinas, que sí, también lo estamos metiendo en la práctica de enseñarlo, una disolución de limpieza, mira, tenemos por allí, por sí, eso, con la que después las máquinas hemos utilizado, le vamos a dar con el fruflú, una balleta, y se limpiaría un poco, cualquiera que lo tenemos, tanto esterilla, como cualquier maquinita de esas, o cualquiera de los utensilios hemos cogido, esto va, afecta tanto a pequeños, como a los mayores, los mayores allí también, si os fijáis, no sé si se verá, con respecto a la cámara, que con un poquito más leo, también tiene que guardar esas medidas, y otra importante, en cuanto a afluencias, y por lo que se se concentra más de la gente, intentad no estar todos en el mismo lado, el gimnasio es amplio, repartirnos por ahí, ellos que tengo este grupo, como más que nada, también se juntan por la tarde y demás, pues a lo mejor sí los puedo tener un poquito más juntos, y ahí que también entrenan a lo mejor por pareja, lo que sea, pero si son gente de, tú sabes, edades muy variadas, uno de un pueblo, otro del otro, que viene a intentar también mantener a distancia, lo que viene siendo la distancia de seguridad dentro de gimnasio. Bueno, y ¿cómo lo ves? ¿Qué te comentan? ¿Habían experimentado esto antes? No, la verdad que esto no es nuevo, nuevo para ellos, pero al final les llama la atención, pues todo lo que sea, tú sabes, que lo que realice una persona mayor, ahora al niño le gusta iniciarse, y esa curiosidad, pues vamos a hacer esto, me gustaría hacer aquellas dos, algunas se pueden hacer, otras no, por ejemplo, hemos probado, hay una máquina con ellos, que ya me lo llevan diciendo unos pocos días, y pues intentar adaptarla, ¿sabes? porque en altura se les puede quedar más cortita, y la hemos ido iniciando, otro tipo de actividad, para lo menos no lo pueden hacer, pero prácticamente se puede ir casi adaptando todo, y ellos son los que me van diciendo, para un ratito en cinta, para esto, mucho escucharlo, sobre todo escucharlo, si estás más cansadito de la cuenta, no me he descansado un poquito, o meto otro tipo de ejercicio, que no requiera tanto de gasto físico, y así. Muy bien, pues un último mensaje, consejo, sugerencia, lo que tú creas oportuno. Nada, al fin y al cabo, como digo siempre, el deporte, hay que intentar realizarlo, a cualquier tipo de edad, porque no eso que se dice, no, si cuando son muy mayores, que son muy mayores, que no, yo ya palada que tengo, no, al revés, en ese tipo de edades, que se siga practicando la actividad física, la actividad deportiva, siempre de manera saludable, responsable, y con respecto a los niños, igual, iniciarlo, para que vayan cogiendo ese hábito, y que se acostumbren siempre, hace un poquito, dentro de los parámetros permitidos, que no sean nunca lesivos, y siempre adaptado a lo que viene siendo, a la salud. Bueno, pues no es más que lo que hacíamos nosotros, cuando chico, en la calle, salir, correr, saltar, trepar, agacharnos, lanzar cosas, pero en una, en un sitio más reducción, en una sala especializada para eso, donde el suelo es de goma, donde tenemos materiales específicos, para ese tipo de, de juegos, con lanzamientos, con levantamientos, saltos, en fin, un poco de, que los chiquillos se muevan, sobre todo ahora que vienen de, hasta tres meses encerrados, en casa, de una, una forma más sedentaria, pues ahora que eso, que intenten, desarrollar las habilidades motoras, lo más, lo más, lo mejor posible, vamos. Bueno, y que tal, como te va con, con ellos, como, como, en fin, como lo han asimilado. La verdad que muy bien, empezamos con un grupito más reducido, y ahora ya, nos movemos entre 12, 14, niños, y muy bien, están súper motivados, y ellos se van, yo les voy diciendo que, que vamos a ir haciendo una evolución, que de actividades más simples, a más complejas, y la verdad que están súper, súper motivados, enganchados, y yo no tengo ningún problema con ellos, son muy, muy activos, no hay ni que animarlos. Imagino que tendréis en cuenta, la musculatura de un, de un crío, que no es la misma que la de un joven, y mucho menos la de un adulto, para estas prácticas deportivas, Eso es, peso, muy, o muy bajito, o ninguno, de momento, llevamos dos semanas, y todavía no han cogido nada de peso, es lo que te estaba diciendo, que es una forma de motivarlo, cuando estés más preparado, a ir subiendo la complejidad de las actividades, pero claro, siempre, vamos, que el peso es mínimo. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo los has visto tú? Muy bien, muy bien, que te digo, súper motivado, contento, y la verdad es que, que hay de todo, hay niños que, que practican más actividades, y se les nota, y otros que están un poquito más, atrofiados, entre comillas, pero van a un buen nivel, vamos. Bueno, imagino que sin olvidar las medidas de precaución del coronavirus, por supuesto, cuando llegan, se, se lavan las manos con el hidrogel, todo el material está previamente desinfectado, después dejamos el material que han utilizado, en el, localizado, lo desinfectamos de nuevo, lo volvemos a guardar, y cuando salen, se vuelven a, a lavar las manos con el hidrogel, y ya está, llegan con su mascarilla, a la hora de hacer las actividades, sí que es verdad, que se la quitan, y, y hasta ahí. Estupendo, pues unas últimas recomendaciones, sugerencias, consejos, que tú puedas dar, para que un niño, en fin, se adentre en este mundo. Pues sí, que hasta ahora, estamos 14, tenemos un grupo, pero que nos gustaría llenar, por toda la mañana, o incluso la tarde, de, de niños, que cuantos más se animen, mejor, que se lo pasen muy bien, que intentamos desarrollar sus habilidades, pero que lo principal, digamos, es de, de manera lúdica, que jueguen, que se diviertan, y que se lo pasen bien, y no se dan cuenta, de, de, de la intensidad a la que trabajan. Pues nada, lo que hacemos es, coger trocitos de canciones, y hacemos pasos, de, pasos básicos de Ergi Hop, o de otros que, incluso ellos, muchas veces me traen pasos, los incluyo, también les digo, que me traigan canciones, que les guste, y bailamos los trocitos de esas canciones, para que ellos les motive más. Bueno, esa no es nueva, porque ya llevas trabajándola con, con chavales, chicos desde hace tiempo, ¿no? Sí, esa sí, esa hace tiempo ya. Bueno, ¿y alguna novedad? ¿En Ergi Hop? No, en las otras modalidades, en las otras sí, por ejemplo, gimnasia rítmica, que nunca lo habíamos dado aquí, hemos empezado hace muy poquito, y nada, en gimnasia rítmica, pero, un nivel muy básico, para empezar con la flexibilidad, para que las niñas aprendan, qué estiramientos pueden hacer, y cómo hacerlo, para no lesionarse, y ya está, poquito a poco, iremos introduciendo el material, que usan la, la de gimnasia rítmica, y hacer cosillas, Muy bien, ¿y qué otra modalidad tienes? Y descubre los juegos acuáticos, que hay muchos niños, ¿y eso cómo lo hacéis? Porque sin piscina, es complicado hacer un juego acuático, ¿no? La verdad que sí, que lo tenemos que, que pensar mucho y prepararlo, pero bueno, que tenemos, lo hacemos juegos con grados de agua, o con pistolitas de agua, de estas, que son con corchopan, o con la misma manguera, que hay para regar esto, pues hacemos juegos también, lo importante, que ellos se diviertan, y que se refresquen, el objetivo principal, mantener activos, a los críos, ante la situación, que estamos atravesando, y que se muevan, y que se diviertan, como sobre todo, me imagino que encantados, de la vida, ¿no? Sí, ellos sí, la verdad que les gusta mucho, bueno, y me imagino que, con las medidas de precaución, ante el coronavirus, nos han estado explicando, tus compañeros, imagino que será, igual aquí, que antes de entrar en la clase, se limpian bien las manos, con hidrogel, ¿no? Sí. Me imagino que las medidas, serán iguales, ¿no? Sí, 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 intentamos que todo se cumpla, que todas las medidas de seguridad, se cumplan, muy bien, que estén separados, que... Muy bien, pues nada, un último consejo, sugerencias, comentario que quieras añadir, no sé, para los padres, para ellos mismos, que te puedan ver por la tele, pues que se apunte, que se lo van a pasar muy bien, que hay muchas modalidades, muchas actividades, que seguro que a una le gusta, y que se les va a venir muy bien moverse. Estupendo, muchas gracias, Sara. Nada. La práctica del deporte es aconsejable para los más pequeños, se trata de una actividad esencial para la salud física y emocional de los niños y niñas. Practicar deporte durante la infancia reduce el riesgo de obesidad infantil, de ser un adulto sedentario, a la vez que favorece el crecimiento. Mejora el desarrollo de sistemas fisiológicos, como el cardiovascular y el pulmonar, así como el fortalecimiento de los músculos y los huesos, además de mejorar la memoria y la concentración. Según investigaciones, los niños que mantienen una actividad física regular tienen mejor integración social y menos riesgo de adquirir hábitos poco saludables, como el consumo de alcohol y el tabaco. El deporte sano aporta grandes beneficios para los niños. En muchos deportes, los pequeños se inician a la edad de 4, 5 o 6 años y con el apoyo y el ejemplo de los padres pueden convertirse en un estimulante de estilo de vida. Inculcar a los niños la práctica regular del ejercicio físico, desde muy pequeños, no solamente favorece su desarrollo físico y cognitivo, sino que les aporta otros beneficios importantes a corto, medio y largo plazo. No cabe duda de que los niños que practican algún tipo de deporte son, en general, más sanos, felices y tienen mejor rendimiento académico. No hay un deporte mejor que otro. Lo importante es que el niño se sienta a gusto y se divierta con el que ha elegido. En este sentido, es importante que la práctica de un deporte esté supervisada siempre por un especialista, su entrenador o profesor, con el fin de marcar sus límites y evitar excesos que puedan resultar perjudiciales. La Organización Mundial de la Salud recomienda una hora de ejercicio físico moderado al día para niños de entre 5 y 17 años, pero también señala que incrementar el tiempo dedicado a su práctica únicamente aporta beneficios para su salud. En lo más pequeño, los deportes aeróbicos son los más adecuados, pues les ayuda a desarrollar su coordinación, elasticidad, equilibrio y sentido del ritmo.